Oh no, ya vas a volver Por Dios, por qué pretender No sé exactamente lo que De mí estás pensando aunque Yo estoy muriendo por ti No voy a jugar así No temas a declararte Baby, yo voy a aceptarte Yo soy la que necesitas Pero debes conquistarte Tengo lo que estás deseando ¿Qué debo hacer? ¡Dámelo! Ya lo sé que me quieres Si te cuesta a ti, ya me tienes Te quiero a ti y solo a ti Déjame escucharlo ¿Por qué te estás dilatando? ¿No ves que estoy esperando? Te quiero a ti y solo a ti Déjame escucharlo Bring it to me I'm gonna break it with you I'm gonna break it with you I'm gonna break it with you Lo que estás deseando ¿Qué debo hacer? ¡Dámelo! ¡Dámelo! Yo sé que me quieres Si te cuesta a ti, ya me tienes Te quiero a ti y solo a ti Déjame escucharlo Bring it to me ¿A qué te estás dilatando? ¿No ves que estoy esperando? Te quiero a ti y solo a ti Déjame escucharlo Bring it to me ¿Por qué te estás dilatando? Me tienes aquí soñando De cómo te estaría amando Sube el calor de mi cuerpo Lo debes saber ¿Qué te amo hacer? Yo sé que me quieres Si te cuesta a ti, ya me tienes Te quiero a ti y solo a ti Déjame escucharlo Bring it to me ¿Por qué te estás dilatando? ¿No ves que estoy esperando? Te quiero a ti y solo a ti Déjame escucharlo Bring it to me Baby, eso yo no sé que me quieres Si te cuesta a ti, ya me tienes Te quiero a ti y solo a ti Déjame escucharlo Bring it to me ¿Por qué te estás dilatando? ¿No ves que estoy esperando? Te quiero a ti y solo a ti Déjame escucharlo Bring it to me Baby, ya lo sé Sé que me quieres